Si bien en los últimos tiempos salieron a recluir varios rumores de posibles romances de Lorenzo Méndez, lo cierto es que el cantante no se había mostrado en público con ninguna otra mujer desde su separación de Chiquis Rivera hace dos años. Hasta ahora ya Méndez no se ha escondido para gritar su nuevo amor a los cuatro vientos. Fue en sus historias de Instagram que el cantante compartió una foto con su nueva novia en motivo de su cumpleaños. Felicidades, hermosa. Fue el mensaje que escribió junto a la foto en la que aparecen besándose. Aunque por el momento se desconoce la identidad de la joven que ha conquistado el corazón del ex de Chiquis Rivera, lo cierto es que esta foto es la confirmación de que ya tiene dueña.